Aproximadamente 5.000 vehículos transitan a diario por la avenida Hilaló a la altura del Triángulo en el Valle de los Chillos. La vía que tiene cuatro carriles se convierte en un cuello de botella al llegar al puente sobre el río Pita. Precisamente en este sector la vía será ampliada y para ello será cerrada completamente. Aquí vamos a hacer la construcción de un puente vehicular, de dos calzadas, de dos carriles, dos carriles de circulación por sentido, compuesto de un puente mixto de hormigón armado. Cerca de un millón de dólares, sumando el valor de las expropiaciones, es la inversión que realizará el municipio de Quito para construir esta obra. ¿Cuándo se va a cerrar esta vía? Se tiene previsto que los trabajos inicien el viernes en la noche, el día sábado ya se encuentra esta vía cerrada. Para evitar inconvenientes por el cierre total de estos dos carriles, los conductores deberán tomar vías alternas. Para ingresar al valle, la autopista general Rumiñahui, el viaducto a la altura del puente 9, la avenida Río Amazonas y así llegará a la avenida Hilaló. Para pasar desde Conocoto hacia Alangasí, antes de llegar al Triángulo, pueden tomar la calle 18 de Mayo en el sector de la Bocatoma. Así puede llegar hasta la autopista general Rumiñahui y tomar el viaducto. Desde el Centro Comercial San Luis, en la prolongación de la autopista general Rumiñahui, puede tomar la calle San Juan de Dios en el ingreso a Playa Chica. Luego la calle Río Zamora para ingresar a la avenida Hilaló. Esperemos que se pueda realizar rápido, porque ya estamos de hace un mes que se iba a cerrar y no se ha hecho nada de eso. Me parece bien siempre que no sea solo el puente, que se amplíe toda la vía. La construcción de esta obra durará al menos seis meses, es decir que hasta el mes de septiembre no se podrá circular por aquí. En Quito, Johanna Cañizares, 24 Horas.